oposición y control político hay que desarrollar varios frentes 1 conseguir que la agenda política no la determine petro desarrollar una estrategia judicial es también fundamental por rafael nieto lo aiza hay que desarrollar varios frentes 1 conseguir que la agenda política no la determine petro no es fácil petro es un hábil comunicador y ha conseguido que sean sus declaraciones mucho más que sus acciones las que determinen los temas de la discusión política nos pasamos discutiendo lo que dice petro en lugar de examinar y evaluar su gestión de gobierno que desde la economía la seguridad y la paz total hace agua por todos los costados desarrollar una estrategia judicial es también fundamental este gobierno ha demostrado una y otra vez que está decidido a saltarse las normas para hacer lo que quiere la oposición tiene que contar con un arsenal de abogados que demanden sin descanso las leyes decretos y resoluciones con los que la izquierda pretende saltarse el estado de derecho tanto el consejo de estado como la constitucional han demostrado que pueden ponerle freno a los abusos normativos y las vías de hecho del gobierno de paso hay que empezar a denunciar directamente a petro ahora que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha recordado que no tiene fuero para incuriar y calumniar y que también tiene la obligación de denunciar cuando sepa de la comisión de un delito so pena incurrir el mismo en otro el de omisión de denuncia en su cuenta de x petro se la pasa acusando a medio mundo de haber cometido delitos y dice también conocer de alianzas con mafiosos y paras pero jamás da una prueba de lo que afirma la oposición no puede flaquear en investigar y denunciar la corrupción en la administración pública un mal consuetudinario desde la erupción del narcotráfico en la vida nacional pero peor que nunca en este gobierno que llegó al poder con hambre vieja y que está dispuesto a saquear el erario para proteger a petro y quedarse en el poder como lo demuestra la operación sistemática de saqueo de la hombra para sobornar congresistas y facilitar el paso de los proyectos del gobierno y asegurarse impunidad en la comisión de acusaciones tampoco puede dejar de insistir en que el consejo nacional electoral y la fiscalía cumplan con sus obligaciones constitucionales en relación tanto con la financiación ilegal de la campaña como con la investigación de los casos de corrupción ocurridos en torno a ella incluidos los del primogénito y el hermano de petro por cierto debe dejarse el temor de aplicar el artículo 109 eso de que se debe evitar darle oportunidad a petro de victimizarse es una tontería por un lado la defensa de las instituciones es la defensa de la constitución y si petro hizo trampa para llegar al poder como la hizo debe pagar por ello la impunidad presidencial de sanpera santos ha sido un pésimo antecedente de aquellas lluvias estos lodos por el otro es tanto el daño que petro está haciendo que cualquier mes de tragedia que le ahorremos al país será bien agradecido finalmente la elección de un buen procurador y sobre todo de excelentes magistrados en la corte constitucional son claves las llagas de corrupción del congreso han quedado a la vista con operación de soborno de parlamentarios y con la aprobación de la pensión al el tribunal constitucional es la última frontera de la defensa de la democracia y el estado de derecho